Sí, Mari daba clases en la escuela, ¿no?, en un tiempo. Mari bailó en el sodre en una época, después dijo no quiero estar más en el sodre y empezó a trabajar con Bayer, tal, y bueno, también trabajaba con cosas más como japonesas. Sí, yo lo que hice con Mari fue más bien de conciencia corporal, digamos. Y yo tuve a Mari Minetti en la Escuela Nacional de Danza, tres años, fue docente nuestra en la parte de danza, o sea, moderno, contemporáneo. Era una materia en la Escuela Nacional de Danza. ¿Y qué la llevó a dejar el ballet y dedicarse a lo contemporáneo? Porque empezaron, bueno, en realidad es como un comienzo típico, ¿no?, pero ¿qué fue lo que después la llevó a dedicarse? Y bueno, a mí me pasó que me sentía como apretada en el cuerpo, ¿no?, una cosa así. Sí, como que yo no me sentía cómoda. O sea, me encantaba hacer barra, la clase, qué sé yo, la técnica, pero había algo que no estaba, no me sentía yo, una cosa así. Y justamente el encuentro con Mari fue como un disparador, si bien además mi hermana paralelamente estaba haciendo moderno, entonces como que ella estaba, justamente bailaba con Mari Minetti, mi hermana Mónica Passaro, entonces como que ella tenía como un contacto con otra manera de moverse, digamos, por ahí. Y tomé una clase con Mari y fue como descubrir el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Y yo, bueno, por familia y también por una necesidad, empecé en la Escuela Nacional de Danza a los 12 años y ya a los 15 años, todas mis vacaciones, me iba a Río de Janeiro a tomar clases con Graciela Figueroa. Talla tenía a Mari en la escuela y, bueno, y Graciela venía a Montevideo a dar talleres. En uno de los talleres, una de las personas que asistió al taller era el Zabalarino y cuando yo estaba en quinto año de la Escuela Nacional de Danza, empecé también a bailar con el Zabalarino. Ella me convocó, me invitó a trabajar con ella y, bueno, fue como simultáneo. Yo en realidad seguía insistiendo con el ballet, insistí, hice los 8 años, intenté entrar al sobre, no fue, porque también me sentía bien en las dos cosas. Pero sí, Elsa y Graciela como que me abrieron otro mundo y ver que podía también estar en ese otro lugar. Pero siento que hasta el día de hoy como que amo las dos cosas, como que tengo re fuerte las dos cosas. Soy lo que soy porque hice la Escuela Nacional de Danza, porque pasé por el Zabalarino, por Graciela Figueroa, por Mari Minetti y por un montón de gente, porque yo he bailado con prácticamente todas las personas que están en Montevideo bailando. O fueron alumnos o trabajé para ellos. Y lo que sentía con Elsa y con Graciela, sí, era como una cosa diferente, una libertad. Yo tengo una estatura muy alta para el Uruguay, mido 1,72. Y bueno, y el sodre era como medio imposible. Yo en puntas mido 2,10 metros. O sea... Y empecé a sentir que en el contemporáneo me sentía de otra manera también, sí, como... Mi linker, digamos, con el moderno, a partir de Mari, fue Bavinca. O sea, Bavinca ya estaba funcionando, el Grupo Danza Cooperativo Bavinca. Que está, que había un montón de gente, ¿no? Un montón de bailarinas que bailaban en la calle, que era la época que estábamos saliendo de la dictadura. Entonces, se bailaba mucho. El carro. El carro. Claro, el teatro del carro, que lo organizaba Margot Weed. Y entonces, este... Ta. Mi linker fue por ahí, mi canal, ¿no? Por Bavinca, que estaba Verónica Steffen, estaba Lila Nudelman. Y mi profesora fue Lila Nudelman. O sea, ahí yo entré como en el moderno vía contemporáneo. Después, también tomé con Florencia Varela. Esa fue más mi canal. O sea, yo no tomé tanto, viste, con Ebe, con Emma, con... Bailé con Elsa. Bailé con Elsa también cuando... Esa época así de Dalica. Pero más como invitada. O sea, mis maestras en el moderno fueron más bien el Grupo Danza Cooperativo Bavinca y Contra Danza. O sea, Lila Nudelman, Verónica Steffen, Florencia Varela. Y después, cuando ya estaba como más bailando, digamos que... No te digo profesional porque, bueno, no sé cuándo empezás a ser profesional en ese país, en realidad, ¿no? Pero, ta, de alguna manera, sí, ya estábamos como en ese oficio. Pero con Graciela, digamos que ya estaba un poco iniciada yo en danza moderna, vamos a decir, ¿no? Capaz que fue más como el pasaje al contemporáneo, por ahí, en el sentido de perder un poco las reglas y entrar como en otra dimensión de la danza, ¿no? Graciela para mí fue eso, como una puerta de entrada a otra manera completamente diferente de moverte, ¿no? La Escuela Nacional de Danza, Marín Minetti en la Escuela Nacional de Danza, Graciela Figueroa, Los Veranos, Elsa Ballarino y después vuelta a Graciela Figueroa más intensamente. Yo siento que yo me formé en la danza, en la danza más contemporánea, porque yo no siento que sea la danza moderna, eso que Graciela Figueroa y Elsa Ballarino, no siento que sea danza moderna. Me formé con ellas más en el hacer, o sea, más yo iba a clases, pero era porque iba a clases para preparar cosas, para trabajar sobre espectáculos, como con Graciela también, tomé un montón de clases, pero siempre estábamos trabajando sobre algo, como que... Y mi vida ha sido medio así, siempre he trabajado con personas que me convocan para cosas y a partir de ahí trabajo sobre la técnica de esa persona, pero no... Muchas personas que te convocan a veces ni daban clase, o sea, en ese momento en Montevideo daban clase Elsa, Graciela... Bueno, Ema, Eve, Babica, Contradanza, pero no, yo con Contradanza no tengo... Sí trabajé para Florencia Varela, pero en cosas más de publicidad, de trabajo así. Yo la verdad que no tengo tan claro qué es moderno y qué es contemporáneo. Yo creo que, por ejemplo, Elsa Ballarino y Graciela Figueroa son personas que tienen mucha libertad y para mí eso es ser contemporáneo, o sea, expresar a través de lo que necesiten, utilizar las herramientas que necesiten para expresar o al servicio de una obra. Y a veces me parece que ellas son personas que quizás fueron más contemporáneas que muchas de las que se llaman contemporáneas. O sea, Elsa Ballarino, yo le agarré una época que estaba muy en la música pop y bueno, quizás era una cosa como más de la forma y más frívola. Hasta se decía que éramos más frívolas porque usábamos el pelo largo y éramos todas bellas. Pero Elsa Ballarino hizo, yo qué sé, en el Sodre, en el año, no sé, 66, una obra que era con música de trazante y que era todo con actores, con bailarines en el hall del Sodre. O sea, es una tipa que hizo de todo. Mis recuerdos con Elsa es bailar en los circuitos culturales de la Intendencia en una cancha de bochas para 60 personas que nunca habían visto nada y después lo que para ella, para mí, fue como algo cumbre, fue que nos contrató el Sodre para hacer los Siete Pecados Capitales de Brecht y Brecht. Y yo qué sé, yo era la protagonista y la coprotagonista era Ducho Asfer y la obra se completaba con El soldado de Stravinsky en el que el relator era Candó. O sea, la obra era dirigida por Curi y Elsa Ballarino. Ese espectáculo tuvo mucho bombo, la gente quedó de cara. Y yo, de verdad, lo veo y digo, esto se puede comparar con cosas que estamos viendo hoy y tenía una concepción casi muy de ópera porque es como una ópera, pero ella podía hacer, o sea, hacía de todo, o sea, era una rejugada. Y Graciela también es una tipa que pone todo, o sea, no escatima, no escatima para decir lo que quiere decir. Entonces, no sé si esas personas son modernas, pero tampoco sé que es moderno, o sea, no lo tengo tan claro. ¿Qué es el lenguaje o el tipo de clases que dan? Graciela Figueroa y Elsa Ballarino no se casaban con nada, ellas estaban todo el tiempo inventando. No tenían, no eran, ah, esto es Graham, esto es Limón, esto es Cunningham. No, era Elsa Ballarino, es Graciela Figueroa. Sí, te dicen, esto viene de Cunningham, esto viene de... Pero son personas que están buscando, Graciela Figueroa busca mucho lo de integrar su trabajo de desarrollo humano con la danza. Entonces, no es una técnica. Para mí la vida, la verdad. Para mí lo que me salva. La vida es danza. O sea, me paso danzando desde... Primero desde que soy muy chiquita y después que siento que danzo todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, más allá de que esté bailando específicamente, de verdad que siento que la vida es una danza. O sea, estoy danzando todo el tiempo. Es como ese malabar de... ¿no? Todo lo que... Surfear, capaz, porque es lo mismo para un surfer. Para mí estoy danzando todo el día. Y está, es mi pasión, para mí es mi vida. Para mí es como el amor, o sea, es como no tener miedo, poder estar en el amor, con el corazón abierto y siendo lo que soy, como un lugar de estar, un lugar de crecimiento también, de crecer, de poder ser. Y siento que no es más ni menos que otras cosas, como a mí me tocó esta, en esta vida me tocó eso. Pero capaz que es igual de importante que la señora que cruza la calle y lleva un carro y junta basura. Como a mí me tocó, por suerte, en esta me tocó bailar y expresarme a través de ese lenguaje. Muy recomendable. Sí.